¡Mirad! ¡Como vayas ha llegado, como santa alegría! ¡Como vayas ha llegado, como santa alegría! ¡Viva el palito de colores! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Vamos a José! ¡Con suerte de Chagüella! ¡Que viva los cabales del discurso de Chicaco! ¡Que viva los cabales! ¡Gracias! 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 ¡Soy la huella! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!